Buongiorno, Dao Pablo, hoy una hóspite, Yulia, Yulia, ¿cómo estás? Una lieva guarda que se alena, confísima, aunque sea diciembre, fafredo. ¿Cuántos grados somos, Yulia? Poco, poquísimo, somos como 5 grados, igual, como si está la maleta, me voy a malar. Vamos a hacer un entrenamiento tabata, voy a hacer 5 ejercicios, vamos a elaborar un poco la gamba, el brazo, vamos un poco el glúteo, el abdomen, todo el cuerpo. Nuestro método, vamos a hacer 30 segundos de laboro con 20 segundos de recupero, será un recupero activo, vamos a movernos un poquito, Yulia, tú me racontas qué cosas hay, iniciamos con un poquito de la movilidad articulada, no sé, mueve. Mira, yo siempre hago esto, ¿no? Debo inventarme uno nuevo, gira, 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 gira. Natale, ¿no, Yulia? Está llegando Natale, está llegando. Qué bello. Qué bello, qué bello, se mangia de todo, ¿no? Se mangia de todo. Yo le recuerdo que las personas que se han entrenado este año, a eso, a Natale, puedes manjar el panetón, todo lo que voy. Si te sea, Lenato, a conciencia, vene, puedes manjar todo lo que sea, siempre con moderaciones. Cambio. Sonido. Es de un momento. Vamos a ceder un poquito. En realidad, el peso del 60 me hace mal a mi. Nuevamente, nuevamente, nuevamente… Nuevamente… Ok, salgo, guarda, vamos a hacer esto. Derecho, brazo avanti. perfecto cambio, cambio, giro, giro, giro es que yo creo que Giulia ya porque va a decir si maniamos più tempo, si maniamos più tempo, no fa male el freddo, dopo hoy es Natale estamos malato, y luego dice guarda, loro son mati facendo allenamento con 5 o 6 gradi, no? se ve bello, pero ok, vamos a iniziare, come detto prima, 5 es esercizio, 5 es esercizio, puoi guardare tutti los esercizios qua, ok, perfecto, vamos a iniziare, 30 segundos de lavoro con 20, no, con 20, 20 segundos de recupero nuestro primo esercizio, la caminata, questa postura, guarda, lentamente, vamos a abro y cudo, abro y cudo, uno, due, tre, tomen dietro, uno, due, chende, chende, tre, Giulia, soto, 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 guarda, camillo, uno, tra, que al ginocchio no supere la punta del piede soto, pa', 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 es riu, oiga pelo, pero no nos finice o no? acuérdate del Salto Giulia la caminata deluh, aquel cangrejo, en español guarda, note ferm Siz Pa, puro movimento vamos a fare, a tomen, a tomen, vamos a fare un poquillo de plan, plan, vamos a tonificar un poquillo nuestro grupo muscular vamos a hacer el abdomen, vamos a hacer el plank plank, plank, ¿cómo se vive esa Julia? brava, 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 decente, ¿no? hay que ir, hay que ir, haz esto, guarda, para eso va, cambia, 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 va, brava, de nuevo, lento, 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 me emociono que ahora tú con tu cuerpo, ok, ok, riposa, muévete Julia, muévete, muévete Julia, muévete, 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 ¿qué pasamos? como de braza, ¿no? braza, 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 no, braza, 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 vamos a empezar la braza, yo hago pucea, Julia lo hace como riesca, ¿vale? yo hago pucea normal, piano, Julia, piano, piano, ¿sí? basta, basta, brava, brava, guarda de frente, yo lo hago normal, tu no le lamento que lo podete jugar en copia, marito y molia, perfecto, 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 haz eso, ¿qué nos parece? vamos a parar un poquito el jumping jack, fue este ejercicio me piache tantísimo a mí, el salto del payache, abro, abro, grande, grande, amortiguo la caduta, amortiguo, amortiguo la caduta, perfecto, sí, lento, tú no puedes parar el que cosí guarda, ven ahí parla, ¿cómo estás? se estanca de piu, no es uno que te regalan bien, no es uno, no es uno, voy a sufrir un poco, no estoy llorando, no estoy llorando, ¡ah! oiga, yo, yo hago spore, me sorriso, me sorriso, un poco así, fue el mío método, así me estanco de miedo, Julia, ¿cuál te dice Julia? ¿Montán chile, Julia? ¿Montán chile? ¿Montán chile? Sí, 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 sí. ¿Cuál te dice Julia? ¿Postura, guadda? ¿Postura? Puede cominciare así, uno, due, toque, avanti e indietro. Si lo puedes hacer en etámen, lo puedes hacer más rápido, Julia, ¡Piano, ¡piano! 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 ¡Ah! ¡Vamos finalizado hoy! Julia, ¡Qué grande Julia! ¡Fue placer! Mario Beforte, guarda. Así como Julia, aunque tú puedes invitar. ¡Brava Julia! ¡Mi cuore! ¡Pablo! ¡Piano! ¡Piano!